Les encargamos nuestro segundo sencillo que se llama Que Bonita a través de todas las redes sociales Chicho Castro y sus aliados, vamonos Que Bonita a través de todas las redes sociales Aunque niegues esa pequeña parada es lo que te caralizan Tienes ese gran poder que solo al verte me alegras el día Contigo nada me hace falta, pues tienes todo lo que yo buscaba Que entre rimas y versos, ahí me he escrito tu nombre En este pequeño corazón, aquí te escondes Si por cosas el destino, tu camino y el mío se separó Te invito a corregir tú y yo este cuento En el que la distancia ha sido su defecto Eres todo lo que yo buscaba, chiquita Y entre rimas y versos, ahí me he escrito tu nombre En este pequeño corazón, aquí te escondes Si por cosas el destino, tu camino y el mío se separó Te invito a corregir tú y yo este cuento En el que la distancia ha sido su defecto En el que la distancia ha sido su defecto